Muy buenas a todos gente, como estamos? Bienvenidos a un nuevo video, esta vez estamos en un tutorial de minecraft, otro tutorial de minecraft en el canal Esta vez va a tratar de como instalar y como utilizar el mod de litemática Básicamente este mod lo que nos permite es tener una ayuda a la hora de construir Nos permite en vez de tener dos minecraft abiertos, que varias personas seguramente que no podrán abrir dos minecraft al mismo tiempo Esto les va a servir muchísimo, básicamente nos pone como los bloques fantasmas donde deberían ir los bloques Y de esta forma nos ayuda a construir Luego de este tutorial de como instalarlo, les voy a explicar también como utilizarlo, como utilizarlo fácilmente Ok, para eso ya estamos acá en la página de Fabric, porque este mod de litemática necesita Fabric Así como anteriormente se usaba Forge, bueno ahora existe esta aplicación que es Fabric, bien para instalar los mods La versión que vamos a utilizar es para la 1.15, así que lo que tenemos que hacer es ir a la página de Fabric.mc.net Fabric, vamos acá en instalación, vamos a ir acá para descargar el launcher de Fabric Y lo que tenemos que hacer es descargar el instalador de Windows, bien si tienen Mac directamente van a este link Pero nosotros que tenemos Windows podemos descargar el instalador, así que vamos a descargarlo Ok, luego también lo que vamos a necesitar para que funcione litemática, el mod de litemática Vamos a necesitar el Malilib, ok Aquí está Malilib, buscan en Google Malilib y entran a CourseForge, esta aplicación Y vamos a poder descargarlo Si quieren leer toda esta explicación que está acá en inglés lo pueden leer Si no directamente siguen este tutorial, confíen en mí Vamos aquí a la derecha y descargamos Malilib Fabric, la última versión que es de hace 4 días Wow, yo no lo tengo actualizado por lo menos Vamos a darle ahí a descargar, ya podemos cerrar esto Y vamos acá a litemática y vamos también litemática, lo buscamos y entramos a la página de CourseForge Pueden leer todo esto, como verán acá nos dice que necesita el Malilib, que es lo que acabamos de descargar Es otra cosa que necesita esto para funcionar Y luego vamos acá a la derecha, tenemos la última versión de litemática, hace 3 horas Descargamos esta, bien, le damos a ok Y ahora nos vamos a ver qué hacemos con todos estos archivos Ok gente, ya con todos los archivos descargados yo los tengo acá en el escritorio Vamos a ir al instalador de Fabric primero, yo les recomendaría ejecutarlo como administrador Nunca hace mal instalar las cosas de esa forma Y por acá tenemos el instalador Lo que tenemos que hacer es elegir la versión de Minecraft que queremos instalar Para la versión de Minecraft que queremos instalar de Fabric También existen algunas opciones para las snapshots, pero bueno, no dudo que funcionen muy muy bien Vamos a poner obviamente la última versión que tenemos del Fabric Y vamos a elegir la carpeta de Minecraft en donde lo instalamos a Minecraft Ok, vamos a elegir esa carpeta para instalar el mod Vamos a darle a create a profile Para poder tenerlo ahí ya fácil para iniciarlo Vamos a darle a install Ok, ahí me dice done, o sea que ya terminó Si ustedes tienen un servidor también pueden ir a la pestaña de servidores Y server e instalarlo Luego lo que tenemos que hacer es ejecutar la versión de Fabric Esa que se nos creó, se nos creó acá un perfil de Fabric Vamos a ir a perfil, a ese perfil que se nos creó Yo lo tengo acá modificado Y vamos a darle a jugar Luego de iniciar una vez el Fabric Se nos van a crear varias carpetas necesarias para los siguientes pasos de la instalación Así que inician Minecraft y se van a la carpeta .minecraft Ok, yo ya tengo la carpeta .minecraft abierta Y tenemos un montón de carpetas por acá dando vueltas Dando vueltas, sí Lo que nos interesa acá es la carpeta de mods Ok, aquí en la carpeta de mods yo ya tengo otros mods Bien Lo que tenemos que meter aquí dentro es El archivo de litemática del Maliliv Bien Son estos dos que como verán son versiones diferentes a las que tengo actualmente Y lo que tenemos que buscar también es la versión, la API de Fabric La API de Fabric, perdón Lo que tenemos que hacer es volver a la página de FabricMC.net Y vamos acá en Fabric API Le damos clic Bien Y se nos va a abrir la página de CurseForce Que es de donde descargamos ya los otros mods Y vamos a tener acá la última versión de Fabric Bien Vamos a darle a la 1.15 porque este tutorial es para la 1.15.2 Vamos a descargar este archivo Vamos a darle OK Y vamos a agregarlo Bien Donde Donde están los otros archivos Ok, nosotros ya lo tenemos por acá Una vez que tenemos todos estos archivos Podemos cerrar esto Podemos cerrar también el Google Chrome Y vamos a iniciar Minecraft con Fabric Bien Le damos a iniciar Y esperamos a que se abra Minecraft Que descargue todo lo necesario Ejecute todos los mods Y ahora volvemos Una vez que ya tenemos Minecraft Fabric Nos va a aparecer aquí abajo la confirmación de que ya lo tenemos Y para asegurarnos de que lo tenemos Ya directamente iniciamos a Minecraft Desde este momento empezamos ya con el tutorial de cómo utilizar El litemática Bien Para poder pasar construcciones de un mapa a otro Y poder ayudarnos y facilitarnos Copiar las otras cosas Bueno gente Una vez que lo tenemos instalado Yo estoy acá en un mapa para probar todo esto Y mostrarles cómo se utiliza el litemática Lo primero que tenemos que hacer es buscar un stick Ya estemos en survival, en creativo, lo que sea Tenemos que buscar un palo Cualquiera funciona en survival, crafteado, lo que sea Bien Lo tenemos por aquí Bien Ahora lo que tenemos acá son Nos aparecen unas opciones abajo a la izquierda Que son los modos que tiene el palo para funcionar Básicamente tenemos un montón Ahora les voy a explicar algunos de estos Los más básicos obviamente Este es un tutorial básico de cómo utilizarlo Para alguno que quiera empezar a usarlo Tenemos el área selection ¿Sí? Que es el modo número uno Para pasar entre modos Tenemos que apretar el control Yo tengo el control para agacharme No me juzguen Control Y giramos con la rueda del mouse ¿Bien? Para elegir entre modos Vamos a elegir el modo de área selection ¿Sí? Y vamos a entrar al menú de litemática El menú de litemática se utiliza con la M La letra M Y acá tenemos varias opciones Poner una esquemática Cargar una esquemática Cargar Ah, las esquemáticas que están cargadas Cargar una esquemática Área editor Área selection Editor de área Selector de área Y modo de selección de área Este modo le vamos a poner modo simple Y como verán ahí ya se me activa acá una pequeña caja Que yo ya seleccioné previamente Y luego de poner en selección simple Lo único que tenemos que hacer es Miren que abajo a la izquierda se activan un montón de opciones Lo que tenemos que hacer es hacer clic simple ¿Sí? Clic izquierdo, perdón Para seleccionar el primer punto Donde queremos empezar a seleccionar nuestra área Y luego un clic derecho al segundo punto ¿Bien? De esta forma ya acabamos de seleccionar una zona ¿Bien? Aquí la tenemos Luego, ¿Cómo hacemos para guardar esta zona? Y crear un archivo de la temática Lo que tenemos que hacer es presionar otra vez la letra M Y vamos a ir a el área editor Al editor de área Y tenemos este área seleccionado desde este punto Esta esquina Esquina 1 X tanto, Y tanto, Z tanto Y la esquina 2 Ahora lo que tenemos que hacer es ponerle un nombre Vamos a ponerle test1 Por ejemplo Y lo que vamos a hacer es darle a set Ahí se va a llamar test1 Y luego lo que tenemos que hacer es guardar la esquemática Saves schematic Y le vamos a poner el nombre de test1 Vamos arriba a la derecha y le ponemos save Y listo, tenemos Es toda esta parte Todo lo que esté dentro de esta caja Está guardado Para agrandar, achicar el área Pueden hacer clic y clic Como verán Y pueden, por ejemplo, seleccionar estructuras Cualquier tipo de estructuras Cualquier tipo de bloques Incluso se guardan también No solo bloques Sino también entidades que haya adentro Se van a guardar Bien Ahora, luego de que ya guardamos nuestra selección Lo que queríamos copiar en el otro mundo Podemos irnos a otro mundo O en el mismo mundo Si queremos mover algo Vamos a ir a Schematic placement Y como veremos No tenemos nada Ninguna esquemática cargada para poner Vamos a ir a loaded schematic Y vamos a ir a load schematic Vamos a cargar una esquemática O simplemente pueden apretar la M Y cargar una esquemática Con ese botón Vamos a ir a test 1 Lo vamos a seleccionar Y le vamos a dar cargar schematic Y acá me dice que se cargó correctamente a la memoria Vamos a la M otra vez Y vamos a esquemáticas cargadas Tenemos acá esquemática 1 Y tenemos esta, bueno, que es otra prueba que hice Acá en test 1 Vamos a darle a Create placement Vamos a ponerlo en el mapa Y acá con schematic placement Vamos a ver que ya la tenemos cargada Bien, tenemos acá cargada El esquemática que nosotros hicimos Y donde está Se nos pega justo donde estamos nosotros Bien Así que ahí lo tenemos De esta forma Después nosotros empezamos a construir Y por ejemplo Ponemos acá Bloques Los bloques que van Luego le ponemos La nieve arriba Y nos vamos copiando De los bloques De estos tipos Fantasma que tenemos Bien De esta forma se utiliza El El Elitemática Ahora ¿Cómo hacemos para moverlo? Supongamos que esta no es la ubicación Donde lo queremos poner Vamos a tomar el palo Otra vez Vamos con control Y la ruedita Vamos a elegir el modo Número 2 Y se nos activa En la Para posicionar La esquemática Lo que tenemos que hacer Es presionar Alt Y con la ruedita Vamos a mover La La esquemática Bien Ahora Ustedes se preguntarán ¿Por qué solo se mueve hacia un lado? Porque se mueve Dependiendo a donde nosotros Miremos Y estemos apuntando Por ejemplo Si ahora lo queremos mover De derecha a izquierda Vamos a mirar Hacia la izquierda Y vamos a darle a la ruedita La ruedita hacia arriba Va hacia donde estamos mirando La ruedita Hacia abajo Va hacia el lado contrario Y hacia arriba Y hacia abajo Miramos hacia arriba Por ejemplo O hacia abajo Bien Eso también ustedes lo pueden hacer Aquí en la letra M Schematic placement Vamos a configurar Y vamos moviendo ¿Sí? Con clic izquierdo Clic derecho Vamos moviendo la coordenada Que queremos cambiar Y si por ejemplo La queremos poner En una coordenada Que nosotros ya sabemos Que está ahí Eh Directamente ponemos acá Las coordenadas Exactas Donde lo queremos poner Y listo Ya se nos pega La esquemática Aquí También supongamos Que queremos rotarlo Vamos a darle Schematic placement Configurar Y acá tenemos La rotación Podemos ponerle Todas las rotaciones Los cuatro tipos De rotaciones Incluso podemos girar Completamente Podemos ponerle Como que haga Una función De espejo Bien Por si queremos Construir algo Y auto Y también Construir exactamente Lo mismo Hacia el otro lado Podemos poner Esa opción En vez de estar Alineando Otra vez Esto Girando Y eso Podemos utilizar Esa opción Supongamos que estamos En creativo Y queremos pasar De nuestro mapa De pruebas Para crear granjas Y todo eso Queremos pasarlo A nuestro mapa De prueba De nuestro survival A nuestro mundo Para ver que tal Quedaría la construcción Vamos a ir Ahora a configurar Un par de teclas Bien Vamos a ir a Configuration menu Acá tenemos Muchas opciones Que pueden revisar Si ustedes quieren Vamos a ir a Hotkeys Y vamos a ir Al que se llama Execute operation Si ejecutar Operación A este le vamos A cambiar la letra Yo utilizo la letra U A mi me la enseñaron Utilizando la letra U Es una letra Que no se utiliza En mancraft Para nada Así que busquen Letras obviamente Que no se utilizan Para nada Yo lo puse En la letra U Entonces que es lo que Vamos a hacer Vamos a colocar La esquemática Donde nosotros queramos Vamos a ir Con el control Vamos a presionar Control Y vamos con la ruedita A la opción Número 5 Que se llama Pegar una esquemática En un mundo Luego de estar En la opción Número 5 Esa que se ve Abajo a la izquierda Vamos a presionar La letra U Y listo Se copió Ahora estos ya No son bloques Fantasmas Son bloques Sólidos Supongamos que queremos Hacer Otro de estos En otro lado Lo posicionamos Con el alt Y O bueno Ponemos las coordenadas O como quieran Posicionarlo ustedes Vamos al modo Número 5 Que ya estamos Y apretamos la letra U Y se nos pegó ahí Y como verán Esto se está Pegando Ok Nada Básicamente Así funciona Después bueno Ustedes pueden crear Sus propias cosas Y cargarlas acá Bien Yo por ejemplo Voy a poner Esto Bien Que es un sistema Redstone Que utilizamos En nuestro servidor Y le vamos a dar A la letra U Y lo pusimos ahí Mucho cuidado Gente Una recomendación Una recomendación Es que Tenga mucho cuidado Con el agua Este agua Que está corriendo Hay veces que Si generan Grandes zonas Con agua El esquemática Va a ir Colocando Chunk Por chunk Bien Si seleccionan Una zona Muy grande Va a ir colocando Chunk Por chunk Y hay veces Que genera Primero el agua Entonces el agua Primero cae Y luego Trata de generar El bloque Que está debajo Que sería este Entonces al estar El agua aquí El esquemática No puede pegar Ese cristal Entonces tengan Mucho cuidado Supongamos que Me pasa eso Aquí O me pasa eso No sé Acá arriba Que haya una corriente De agua acá Y si no se genera Ese bloque Primero Que el agua Toda el agua Va a caer por acá Y me va a romper Todo el sistema Bien Así que tengan Mucho cuidado Al copiar y pegar Zonas que tengan agua Bien Así que nada gente Espero que les haya gustado Este tutorial Espero que se haya entendido Que les haya servido Si les gustó Si les sirvió Se suscriben Me ponen un like Me avisan en los comentarios Muchas gracias Nada por ayudarme con esto Y nos vemos En el siguiente En el siguiente video Chicos Chau